Hola, mi nombre es Alfredo Hernández, bienvenidos a otro video de la serie de microscopía. En esta ocasión vamos a realizar el centrado de la iluminación, el procedimiento conocido como iluminación Keller, y para eso vamos a utilizar el microscopio Nikon Eclipse 80i. Este modelo viene equipado con Nomarski y fluorescencia. Para iniciar nuestro proceso necesitamos una laminilla y vamos a enfocar nuestra muestra utilizando el objetivo 10x. Ahora solamente necesitamos tener una imagen nítida de la muestra. Como siguiente paso lo que tenemos que hacer es cerrar completamente el diafragma de campo que se encuentra en la base del microscopio en este modelo, y completamente nuestro diafragma del condensador. Una vez hecho esto, vamos a observar probablemente un círculo o una figura geométrica. La idea es encontrar un hexágono, un octágono, lo más pequeñito posible, con los bordes bien definidos, y si podemos tener un ligero tono azul, eso es excelente. En este condensador, en este microscopio, los tornillos de entrada del condensador se encuentran bajo el propio condensador, y la idea es que vamos a centrar ese hectágono En el centro del campo, vamos a abrir nuestro diafragma de campo hasta que una de las aristas del condensador toque el campo, la esquina del campo de observación, y vamos a completar el centrado, haciéndolo crecer poco a poco hasta que todas toquen al mismo tiempo. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es abrir el diafragma del campo hasta que se encuentre el campo completamente iluminado, y con esta parte hemos concluido el centrado de la parte del microscopio en cuanto a la orientación de la luz. El siguiente paso es individual, vamos a colocar la apertura numérica de nuestro objetivo en el condensador. Nuestro objetivo diafragma tiene una apertura numérica de 0.30 En este condensador, la apertura numérica de 0.30 es más o menos en esta posición. Voy a retirar uno de los oculares para mostrarles la línea de dioptrías. Esta línea que está grabada sobre el ocular es la línea que indica que es la dioptría cero. Vamos a girar el ocular hasta que la línea de dioptrías empate con el borde exterior del ocular y vamos a hacer este procedimiento en ambos oculares. Una vez ajustados los oculares en dioptría cero, voy a observar con un solo ojo y voy a buscar la imagen lo más nítida posible. Una vez enfocado, cierro el ojo que tenía abierto y únicamente girando la manga del ocular voy a enfocar la muestra para verlo completamente nítido. Este ajuste de dioptrías cambia de persona a persona por lo que cada usuario debe realizarlo. Para verificar que este procedimiento esté correcto, voy a cambiar el objetivo a 40 por voy a abrir la apertura numérica a 0.75 que es la de este objetivo, el 40 por y si mi muestra se encuentra en foco quiere decir que mi procedimiento de iluminación que era es correcto y está listo para utilizarse en microscopio. Este procedimiento cuesta un poco de trabajo en las primeras ocasiones pero entre más lo realicen más fácil será y es necesario hacerlo sobre todo en casos de documentación. Muchas gracias por acompañarme en este video mi correo es alfredoh.techniquenlaboratorios.com Gracias